¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de Todo Hogar. En este caso fuimos a ver a los responsables de la firma Casa Pro y estuvimos hablando con ellos y a continuación nos mostrarán en imágenes una de las obras realizadas. Buenas noches, un amigo de Todo Hogar. Hola, hoy estamos presentando una casa, un barrio privado de la ciudad, construida ya hace 12 años en sistema Steel Frame. Mi nombre es Rubén Actis, soy uno de los socios de Casa Pro Bahía Sociedad Anónima y los invito a hacer una recorrida. Bueno, acá les estamos mostrando un zoom, tiene aproximadamente 85 metros cuadrados, también hecho en Steel Frame. Se creó un espacio para compartir en amigos, entre 14 y 20 personas cómodamente. Tiene todas aberturas en DBH. Tiene todo, replica todo lo que tiene hoy en día una cocina. Tiene baño, cocina, heladeras independientes. Y fue creado básicamente con la idea de tener todo en un mismo lugar. Este ambiente tiene un sistema de calefacción central con radiadores de agua. La parte de temperaturas para verano se baja con aire acondicionado. Al tener una aislación de celulosa, con poco se calienta y con poco se refrigera. Lo bueno que tiene este zoom es que tiene todos los ventanales que te permite ver el paisaje y el patio, la piscina. Puedes compartir abriendo las puertas que tienen, puertas a balcones. Digamos, compartir todo lo que es la reunión que está acá con la movilidad que tenés afuera, en pileta, en los chicos jugando. Cómo que se une todo en un mismo lugar. Bueno, de acá estamos en la cocina. Es una cocina no muy grande, pero bien diseñada, con espacios justos. Es una gran isla de granito, donde su base tiene cajoneras y guardado para todo tipo de utensilios y completamente cubierta de aracenas en todo lo que se puede tener para mayor guardado. Al igual que el quincho, la cocina y el comedor están todos adaptados con grandes ventanales para que puedas acceder al visual del patio. Bueno, espero les haya gustado. Nosotros somos Casa Pro Bahía. Estamos en Alem 1940. Les seguiremos mostrando obras. Y cualquier consulta, nos van a figurar nuestros teléfonos al pie de pantalla. Nos veremos próximamente. Gracias. Muy bien, damos por finalizado de esta manera el micro de todo hogar y los invitamos a reencontrarnos en el horario de verano al cierre de la segunda edición de Telefe Bahía. Nos vemos. Marmolería Texel. Mesadas, banitoris, mármoles, granitos, cuarzos, piedras sinterizadas. Tucumán 678. Punto Living. La forma más cómoda de comprar tu sillón. 12 cuotas sin interés y descuentos en efectivo. General Pass 441. Solar Sur. Energía solar y sustentable. Climatización de piscinas, termotanques solares y mucho más. Brown 490. AMB. Distribuidor exclusivo de Badex y Mapey. Revestimientos plásticos, pinturas, adhesivos. Sístolas Peor 153. DJM. Materiales y servicios. Materiales de construcción y sistemas de construcción en seco. Donado 1020 Puertas 59. Molsur premoldeados. Molduras exteriores. Bordes, cornizas, zúcalos, grillas para césped. Molsur. Furnier 2036. Lamponi. Fábrica de sillones. Trabajos a medida. Cortinas, almohadones y deco. Celarayán 485.